sé que en esta cuarentena muchos puedan estar perdiendo la razón y no es para amenas porque esto es un poco agotador pero les vengo a proponer que sigan mi mi ejemplo sí mi ejemplo mío sí porque miren yo estoy en calma y trato de estar lo más cuerda posible bueno pues no para menos porque no estoy sola yo yo siquiera tengo la suerte de estar con buenos amigos amiguiti hola saluda francisco pizarro él es francisco pizarro es una adoración es un poco tímido así que disculpen este se llama marco antonio lo ve lo ve marco es un papacito ahora amigo esto es claudia mesa es mi claudia mesa mira 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 el cuerpazo que tiene claudia mesa y no podía faltar en esta cuarentena mi gran y archimega amigo francisco 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 mancilla mira mira lo papacito que francisco mancilla bueno como veréis yo sí tengo la suerte de contar con buenos amigos solamente podría aconsejarles a mantener la calma que si se puede si se puede mantener la calma obviamente mantengan la calma sí y eso fueron todos mis amigos y bienaventurados bienaventuradas las que están pasando esta bendita cuarentena con el señor vergara sí malditas desgraciadas